Queridos donantes de los estudios en teología, miren, apoyar a alguien que hace estudios en este presente, en teología, es acompañar a alguien que hace una teología actualizante en nuestra facultad, que acompaña diversos procesos de la sociedad, diversos procesos en medio de tantos jóvenes, de tantos hombres y mujeres que caminan en este presente, en este siglo. Así que nos animamos a que nos sigan apoyando, a que sigan apoyando nuestra facultad con la financiación que ustedes amable y generosamente ofrecen cada año a nuestra universidad.